Trigal Trigal donde mis manos se dilatan se comprimen y arrebatan el color de tu trigal 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 Dame tu surco y dame vida para cerrar esas heridas si ya es mío tu trigal que si ya es mío tu trigal 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 trigo maduro hay en tu perdón robo quizás la luz del sol yo soy el dueño de tu fruto soy el molino de tu amor Trigal Trigal dame tu surco y dame vida cierra ese tiempo y las heridas si ya es mío tu trigal que si ya es mío tu trigal 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 trigo maduro hay en tu perdón trigo maduro hay en tu perdón robo quizás la luz del sol yo soy el dueño de tu fruto soy el molino de tu amor Trigal Trigal dame tu surco y dame vida cierra ese tiempo y las heridas si ya es mío tu trigal si ya es mío tu trigal si ya es mío tu trigal tu trigal si ya es mío tu trigal si ya es mío tu trigal tu truyas